Y con esto también la retoma de nuestro pasaje estudiantil, que es una lucha histórica, Presidente. Es necesario que usted sepa que nosotros los jóvenes estudiantes nos hemos visto maltratados porque gracias a la guerra económica no se respeta el 80% del estudiantado con el pasaje estudiantil. Ese es un problema, ¿vale?, que no hemos resuelto. Y es una afrenta al estudiante venezolano que mis hermanos transportistas no respeten el pasaje estudiantil. Entonces, anótalo. Ministro Márquez, yo quiero que usted esté presente en esa reunión. Y se convoque al Ministro Hipólito Abreu. Y convoquen al Vicepresidente de Gobierno, Néstor Reverol. Ahí estaría, Delcy Rodríguez, Néstor Reverol, Hipólito Abreu, Ministro de Transporte. Usted, por mí, estaría allí. Y allí el segundo punto que van a ver, el primero a las becas. Y el segundo punto que van a ver, y me paren una solución, es el pasaje estudiantil y el respeto al pasaje estudiantil. Me paren una propuesta, una solución. Me la paren de manera inmediata. Esto no puede seguir sucediendo. No puede, Alejandro, estoy de acuerdo. Tremenda indignación. Acompaño la rabia y la indignación de ustedes cuando se burlan el transporte y no se les paran las paradas o los maltratan. Eso no puede ser, ¿vale? Yo llamo a mis hermanos, transportistas, autobuseros, metrobuseros, camioneteros, taxistas. Vamos a respetar. Lo más bello que uno tiene son sus hijos. ¿A usted le gustaría, compañero transportista, que a su hijo de 13 años lo maltrate otra persona? ¿Le gusta? ¿Que a su hija querida de 14 años, que son sus ojos, venga y lo maltrate otro transportista? ¿Le gustaría? No le hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Es un principio de la Biblia. Porque si no te cae el karma, compadre. El que maltrata a los muchachos le va mal. Le cae la pava macha. Le cae, yo le hago un llamado a la conciencia de los transportistas del país. Y más allá del llamado a la conciencia, en esa reunión mañana, que es una reunión de gobierno, en la vicepresidencia de la República, ustedes me paren una solución. Si hay varias opciones, me las mandan todas. Yo voy a llamar, cuando ustedes estén reunidos con la vicepresidenta, yo voy a llamar para hacerme presente a través de la videoconferencia y escuchar las propuestas, las opciones y tomar decisiones en tiempo real.